¡Nervios, nervios! ¡Buenos días! Bueno, mi primer half en dos años. Estamos en M15 y estoy acojonada, por si os voy a mentir. La natación, bueno, pues tira que te va. Los metros los hago de sobras, a mi ritmo ya está. La bici, pues bueno, es dura, pero llevo todo el verano haciendo puertos, me irá bien. Lo malo va a ser la media maratón, que me voy a reventar. A ver quién te funcionan las patas de puertos para correr 25 kilómetros. Bueno, hoy no me enredo mucho, que esto empiece ya. Tengo la suerte de haber podido engañar a Daniel para que me viniese a hacer de mochilero. Así que él me hará algún vídeo y después os cuento. Bueno, vamos con nada. Ya os pondré imágenes de los peces que habitan aquí, que vienen desde toda Europa a pescar. Pero no encontrar rico ninguno. Y. B. 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 Y. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Se hace mucho más fácil. Nada, espero que os haya gustado la carrera. Yo la verdad es que he disfrutado. Mi objetivo era terminar con buenas sensaciones. Y al final es lo que he hecho. Y ya está. Nos vemos en la siguiente. Me voy que hace un calor que me muero. Hasta luego.